Gente bonita, la verdad yo estoy súper feliz y emocionada porque el día de hoy Vía Zoom nos vamos a conectar con un talento increíble latinoamericano y déjenme decirles que yo les quiero presentar a nuestro querido Jace Carrillo y él es cantautor y déjenme platicarles que es un artista venezolano-canadiense que el día de hoy está aquí con nosotros engalanándonos con su presencia. Mi querido Jace, ¿cómo estás? Hola, hola mi gente de Michoacán y bueno, muchas gracias Sidney por la oportunidad y por el espacio, conectando desde acá, desde Canadá. ¡Wow! Increíble, con toda la actitud mi querido Jace, entonces platícanos porque el día de hoy nos vienes a presentar tu último sencillo que es Eclipse, entonces cuéntanoslo todo por favor. Bueno, Eclipse es una canción de verano pero también es una canción que viene a sacarte un poquito de los momentos tristes, cuando alguien se siente que está como desmotivado, que pasa por un estado de bueno, de altibajos, ¿no? Creo que esta canción cae como anillo al dedo y está hecha para ti. ¡Wow! Increíble y es que sabes que algo que me interesa muchísimo y que me llama muchísimo la atención es que este es como latin pop pero también con afrodita, entonces está como muy movidona, entonces pues se trata también pues de levantarnos el ánimo en esos momentos en los que estamos un poquito de caída. Sí, realmente es una canción que mezcla quizás como mis raíces venezolanas pero también se fusiona con un poco de los sonidos de acá del norte, ¿no? De Canadá. Yo siempre he querido hacer como esa influencia, como uno escucha a un Justin Bieber en español o algo así por el estilo, ¿no? Pero este afropop creo que es como una tendencia que llegó para quedarse. Se parece mucho a nuestros ritmos latinos y al mismo tiempo tengo como la oportunidad de mezclar un poco de lo que me define como Jace Carrillo. ¡Wow! No, y si eso lo mezclamos con tu voz espectacular, mi querido Jace, esto es una bomba que me gustaría escucharla. ¿Qué te parece si la escuchamos un momentito? Claro que sí, claro que sí. Quiero ver que seas feliz. Pienso en ti, soy un día. Conmigo no hay por qué disimular. Y cuéntame a mí, Jace, por qué esto se encuentra dentro del mundo que se llama Fenómena. Bueno, Fenómena es un proyecto de, bueno, ya tiene un par de años, ¿no? Es increíble todo el esfuerzo que uno le pone. En crear un concepto y ir como hormiguita, construyendo paso a paso esa escalera de éxito. Y yo creo que Fenómena es el producto de, bueno, de todo eso. Una colaboración de mucha gente talentosa, con muchas ganas de dejar un mensaje en este mundo, un legado. Que, bueno, que no sea solo relacionado con lo que hemos caído mucho en la industria latina, con la sexualidad, ¿no? Yo creo que va mucho más allá. Creo que busca también reflexionar y proponer, innovar. Yo creo que estamos para mucho más. Y, nada, me siento súper orgulloso de presentarles este álbum, Fenómena, el próximo 15 de septiembre. ¡Guau! Increíble. Pues vamos a estar súper al pendiente de tus redes sociales, en todas las plataformas digitales, para conocer más de tu talento, mi querido Jace. Pero, fíjate, algo que acabas de decir, fue algo muy importante, porque no se trata solamente, en este caso, de, afortunadamente, a lo mejor en los ritmos latinos. Se habla mucho de la sexualidad, pero tu canción tiene un mensaje poderoso. Y eso es lo que más me llama la atención. Platícanos un poquito sobre esto en el país. Yo creo que me siento inspirado de, bueno, aquí en Canadá uno ve esos paisajes, uno ve tantas cosas que te llenan de motivación, pero yo creo que más allá de eso, se trata de ver que el mundo, el universo, es tan inmenso, y enfrascarnos en solo un pedacito de él, como dirían en Venezuela, se vuelve disco rayado. Así que, así que creo que con este álbum, es solamente una apertura de muchas cosas más, porque creo que vengo como una ola, ¿no? Tomé mi tiempo para preparar, y ahora se viene todo este proyecto de un solo golpe, pero que nada, que abre una gama de oportunidades, en las que quiero mezclar un poquito de ciencia ficción en la música. ¡Wow! ¡Increíble! Mi querido Jace, oye, pero también tú tienes un gran equipo respaldándote en todo momento, y estamos hablando de Alico, que él es un talentoso productor panameño. Sí, como te digo, mucha gente colaborando, Alico es un pana, como diríamos, y es un amigo con el que he podido ya participar en tres canciones, está esta de Eclipse, está una que se llama Moviendo, que también es un temazo en Afropop, y también teníamos una que se llama Éxtasis, o sea, realmente hay diversas canciones que les puedo presentar, que estoy seguro que les va a gustar. Yo crecí escuchando grupos como Rake, como Sin Bandera, entre otros romanticones, ¿no? Pero realmente me inspiro de ellos y de mucha música, también de estilos pop y R&B, en las que me siento inspirado para lograr estas fusiones. ¡Wow! ¡Increíble, Jace! Por último, rápidamente, tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Claro, y me pueden seguir por cualquiera de mis redes sociales o plataformas digitales, como Jace Carrillo, y esto se escribe como J-A-C-E, Carrillo, con dos R y con dos L. ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! Bueno, escuchemos Eclipse y este talento increíble. ¿Qué les parece que nos damos un corte comercial? Muchísimas gracias, Jace, por estar con nosotros. Regresamos después del corte.